¡Ay! Creo que es la peor sequía en un chiquitufo tiempo. El calor está secando mi cerebro y también mis coles. Cuando me desespero que no empeore. ¿Qué? ¡Qué día! Estoy a punto de derretirme. ¡Ay! Sí, hace demasiado calor para dormir. Con este calor casi no dan ganas de comer. Yo sé cómo ganarle a este calor. Voy a hacerme una enorme jarra de jugo de pitufresas y no lo compartiré con nadie. ¡Oh, no! No hay pitufresas y eso significa que no hay jugo de pitufresas. Si funciona esta fórmula hará que las pequeñas nubes se conviertan en nubesotas. Así tendremos lluvia por fin. No, 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 no te robes consigo. No, no. ¡Cuidado arañita! ¡Arañota! Se alcanzara la raíz elfina. Vaya, ahora sé que mi mixtura amplificadora funciona. Iré a usarla en las nubes. ¡Oh, apuesto que esa mixtura hará que se amplifique una pitufresa enseguida! Voy a mezclar una pequeñísima porción. ¡Ay, Fortachón! ¡Qué amable eres! Es sacar todas estas piedras de mi jardín. En especial con este calor. ¡Listo! ¡Ay, Fortachón! ¡Qué fuerte eres! Si lo hubiera hecho yo, me hubiera desmayado. El jugo de pitufresa será muy pronto, realidad. Y todo será mío. Ahora tendré que ir a preparar más. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Acaso será el calor o estoy soñando? ¡Ah! ¡Esto no es... ¡No es un sueño, papá pitufo! ¿Cómo fue que lo mezclé? Una pizca de polvo de diente de león. Unas gotas de sudor de sapo triste. ¡Ay, ay, ay! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Uh! ¡Alguien viene! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Soy Fortachón! ¡Abre! ¡Por favor, abre! ¡Fortachón! ¡No es necesario que exageres tanto! ¡No seas exagerado! ¡Ay! ¡Es un monstruo! ¡Ay, es un monstruo! ¡Rápido, filósofo! ¿Dónde está papá pitufo? ¡Tiene que ayudarme! Estaba descansando al pie de la colina pituficerro y... ¿En la colina pituficerro? ¡Sí! Y de pronto algo me cayó encima y... ¿Algo como si fuera polvo? ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Tengo que decírselo a papá pitufo para que me vuelva a encoger a la normalidad, filósofo! ¡Espera! ¡No es necesario que se lo digas a papá pitufo! ¡No! ¡De veras! ¿Por qué no miras a tu alrededor? Ahora podrás hacer cosas que los demás solo soñamos con hacer, ¿verdad, pitufos? ¡Sí! ¡Claro! ¡Eres el pitufo más fuerte del mundo! ¡Oye! ¡Tienes razón! Apuesto a que puedo sacar todas las piedras del jardín de Pitufina en un pitufiamén. ¡No, portachón! ¡Espera! ¡Mi jardín! ¡No te preocupes, Pitufina! ¡No es difícil hacerlo cuando se es fuerte y grande como yo! ¡Filosofo! ¿Cómo fue que sucedió todo esto? ¡Ah! Pues realmente es un misterio. ¡Listo, Pitufina! ¿Qué te parece? ¡Cuidado! Creo que desconozco mi propia fuerza. ¡Ay, ay, ay! Ya me quedé sin casa. ¡Ay! ¡Será mejor que vayamos por Papá Pitufo! ¡Espera! ¡Espera! Papá Pitufo se fue a un negocio muy importante y no debemos molestarlo con nuestros pequeños problemas. ¿Pequeños problemas? ¡Y ahora voy a hacer algo que siempre he querido hacer! ¡Voy a capturar a Gargamel! ¡Ay, no! ¡Fortachón! ¡Espera! ¡Espera, Fortachón! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Ya no lo es! ¡Va a enfrentarse con su igual! ¡O sea, yo! ¡Papá Pitufo! ¡Ay! 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 ¡No se preocupen, Pitufo! ¡Sé perfectamente lo que hago! ¡Ay! ¡Sí voy a decirle esto a Papá Pitufo! ¡Sí! ¡Ya voy a decirle esto a Papá Pitufo! ¡Ay! ¡He creado a un monstruo! ¡Ay! ¡Cómo odio este hermoso día soleado, brillante y alegre! ¡Es la clase de día en que los apestosos Pitufos se divierten mucho! ¡Ay! ¡Si pudiera ponerle las manos encima a una de esas asquerosas criaturas, le quitaría la sonrisa de su... ¡Ay! ¡Suéltame, gato! ¡No, cabeza de pescado! ¡Te he dicho que no me interrumpas cuando me siento tan miserable! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Debo estar soñando! ¡Este es tu fin, Gargamel! ¡Pitufo, quizá este es grandote, pero yo sigo siendo el rey! ¡Ah, con que sí, eh! ¡Ya te atrapé! ¡Pero qué despreciable Pitufo! ¡Ay! ¡De nada sirve que llores, asqueroso hechicero! ¡Te llevaré inmediatamente a la fea como mi prisionero! ¡Eso es lo que tú crees, Natualvea! ¡Bien que me oíste! ¡Así que, a caminar! ¡Oh! ¡Ya me atrapaste! ¡Por favor, por favor, no me lastimes! ¡Espero que me puedas amar antes de que vea esa red más grande que está en la pared! ¡Ya los tengo a los dos! ¡Por supuesto que sí! ¡Estás real! ¡Sigue en el juego! ¡Es nuestro boleto gratis para llegar a la aldea! ¡La catapulta está lista, Papá Pitufo! ¡Bien, genio! ¡Veremos si puedo acerquecer esas nubes para que llueva un poco! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo, ven rápido! ¿Pitufina, qué sucede? ¡Por Pachón se convirtió en gigante! ¿Gigante? ¡Y fue a capturar a Cárgamel! ¡Por lo visto alguien estuvo pitufiosmeando con mi fórmula amplificadora! ¡Vamos a la aldea, rápido! ¡Sí, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, soy un pobre Pitufito! ¡Esto es terrible y todo por mi culpa! ¡Por tu culpa, tonto! ¡Sí, por mi culpa! ¡Ah, debía adivinarlo! ¡Espera que lo averigüe Papá Pitufo! ¡Pitufos! ¡Se han acabado sus problemas! ¡Miren lo que capturé! ¡Cárgame! ¡Cárgame! ¡No tienen nada que temer! ¡Yo solo los capturé! ¡Ya una vez por todas! ¡Ya lo tengo en el poder! ¡Con que te quieres poner difícil, eh! ¡Te voy a dar una lección que jamás olvidarás! ¡Ay, ay! ¡Eso no se vale! ¡Sácame de aquí! ¡Y ahora capturaré a los demás! ¡Qué divertido! ¡Ay, Papá Pitufo! ¿Qué vamos a hacer? Esta mezcla fue lo que causó el problema, pero tal vez también pueda resolverlo. Pitufitos, tenemos que trabajar deprisa. Esto es lo que quiero que hagan. ¡Son míos! ¡Por fin! ¡Son míos! ¡Todos míos! Oye, oye, ¿asrael? ¿Asrael? ¡La, la, 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 la! ¡Yugu! ¡Aquí estoy! ¡No puedes pescarme! ¡Te están viendo la cara de tonto, Asrael! ¿No puedes pescar a esos abominables suspiritos? ¡Asrael! ¡Aquí estamos! ¡Listos, Pitufitos, salten! ¡Asrael, son más listos que tú! ¡Eres un cobarde y miedoso, fracasado, peludo! ¡Bueno, para nada! ¡Tu torpeza no te darás sin castigo, Asrael! ¡Por lo tanto, he decidido que todos los Pitufos serán para mí quizá la próxima vez te... ¡Azrael! ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Azrael estaba borneando! Voy a compartir unos suspiritos contigo. ¡Te daré muchos Pitufitos! ¿Quieres todos los Pitufitos? ¡Bueno, pues te daré todos los Pitufitos! ¡Y además, te, 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 te daré por favor, Asrael! ¡Ay, por favor, Asrael! ¡Por favor, te... ¡Ah! ¡Qué, qué, qué, qué! ¿Qué te pasa, Asrael? ¡Estaba bromeando! ¿No ves que me estoy bromeando? ¡Mira! ¡Me vas a hacer... ¡Por cachón! Con un poco de raíz elfina, todo volverá a la normalidad. Gracias, Papá Pitufo. Ser grande me agradó por un rato, pero estar solo y aislado es bastante triste. En cuanto a Asrael, con el tiempo la mezcla dejará de hacer efecto, pero tiene tiempo de perseguir a Gargamel tan lejos que jamás volverá a encontrar la aldea. Y ahora hay que limpiar todo este desorden. ¡Filósofo! ¡Sí, señor, Papá Pitufo! ¡A sus órdenes, Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! Ya que eres astutamente brillante, ¿no podrías confeccionar una pócima de limpieza que podría usar para mayor rapidez? ¿Otra pócima? ¡Ay, no! ¡Odio las pócimas! ¿Cómo te atreves, filósofo? ¡Estaba bromeando! ¡Venga! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! Creo que lo primero que debe limpiar Filósofo es su altanería. Pitufina, tienes mucha razón. Filósofo necesita ser más humilde. ¡Ah, sí! ¡No voy a probar! ¡Gracias!